¡Libertad, libertad, libertad, libertad! Nosotros hemos entendido que él es el creador de todas las cosas, que él es el rey, él es dueño y es señor. Y que a ningún hombre le pertenece ese mérito, sino que solamente a él. Lo que los hombres quisieron usufar, quisieron quitar, quisieron quitarlo a él. Nosotros hoy le estamos dando el lugar que a él le corresponde. También nos hemos reunido porque hemos creído que es un tiempo de liberación para nuestra isla. Es un tiempo de liberación para la tierra de Cuba. Y en ese entendimiento, como hijo entendido, como pueblo de Dios entendido que somos, nos hemos dado cita para orar, para interceder, para proclamar esa liberación, para proclamar esa libertad sobre la tierra de Cuba. Decretamos vida sobre Cuba, vida sobre su gente, vida sobre la economía, vida sobre el comercio. Los gobernadores de las tinieblas que han estado por años atando esta tierra, teniéndola en esclavitud, su fin llegó, su tiempo terminó. Vamos a ver el fruto y el resultado de todo lo que hemos estado sembrando acá, de los que sembraron lo que nos antecedieron. Hombres de Dios que sembraron con lágrimas, les costó prisiones, les costó muerte, les costó destierro. Esos hombres de Dios sembraron con lágrimas. Hoy nosotros estamos sellando lo que ellos hicieron porque estamos viendo una Cuba de una manera diferente. Ante cómo Dios la está viendo, cómo Dios la diseñó en la eternidad. Los cambios que vienen a Cuba son inminentes, como nunca. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias!